Aquí en la capital de Puebla, Gaby Bonilla, presidenta del Sistema DIF en el Estado, en compañía de su esposo, el gobernador Sergio Salomón Céspedes, entregaron reconocimientos y estímulos económicos a 130 trabajadores del Sistema DIF que cumplieron al menos 20 años de servicio. También se reconoció el trabajo de Barita Santos Teresa y de María Teresa de Jesús Ibargüen por 49 y 23 años de servicio, respectivamente. Sigamos trabajando con esa misión y con esa visión, de tratar a la gente que viene a pedirnos algo a veces simple y sencillamente con la escucha, les pueden cambiar la vida. Pero el día de hoy quiero reconocerles cada día, cada sonrisa que han logrado sacar a la gente que viene a pedir un apoyo. Gracias a todos ustedes, gracias por dar a Puebla su tiempo, su compromiso, su corazón.